Renault nos ha traído hasta aquí, hasta las inmediaciones de Atenas en Grecia para probar uno de los coches más vendidos en nuestro país, este Renault Captur que en su segunda generación nos quiere demostrar que ha mejorado facetas como el dinamismo o el confort de conducción, que mejor que unas carreteras como éstas, plagadas de curvas y con asfalto bastante bachado para demostrarlo, así que, ¿nos acompaña? En su segunda generación, este popular SUV, el superventas del segmento B tanto a nivel español como europeo, ha crecido solo 1,7 centímetros de largo y 1,9 a lo ancho, sin embargo, en vivo parece bastante más grande gracias a su diseño. Elementos como las marcadas nervaduras del capó, los parachoques más abultados y sobre todo los faros y pilotos full LED, que son de serie y de grandes dimensiones, distinguen claramente a este modelo de su antecesor. Por si todo esto fuera poco, su nuevo chasis ha ampliado su batalla en algo más de 3 centímetros. Bueno, pues como podéis ver, esa amplitud que ha ganado la batalla de este Renault Captur hasta alcanzar los 2,63 metros, se deja notar y mucho en estas plazas posteriores, que posiblemente sean de las mejores de esta categoría. Yo con mi 1,80 viajo perfectamente cómodo aquí, tanto a nivel de anchura como de altura, que la verdad es considerable, e incluso en la plaza central dispongo también de una altura al techo más que suficiente. Aquí, por supuesto, la mayor dificultad sería, como siempre, la anchura, si fuéramos, en este caso, tres personas adultas. Dos viajan muy cómodos en este Renault Captur. ¿Y cuál es la contrapartida? Pues también la están viendo y es que la visibilidad posterior queda realmente limitada al máximo debido a estos reposacabezas. El salto de calidad que ha dado el interior es otra de las notas más destacadas de este nuevo Captur, con mención especial para el cuadro de mandos digital de hasta 10,2 pulgadas y sobre todo a la gran pantalla central vertical de 9,3. Pero volviendo a las bondades de la arquitectura de Renault, la denominada CMFB, hay que destacar el maletero, que alcanza los 536 litros de capacidad máxima con las cinco plazas disponibles y los 377 de mínima. Más importante todavía es el hecho de que estemos ante el primer Captur en equipar una mecánica híbrida enchufable que llegará a España antes del verano. Hasta ese momento, se ofrecerá con los diésel 1.5 DCI de 95 y 115 caballos y con los gasolina 1.0 TCE de 100, versión GLP incluida, y sobre todo con los 1.3 TC de 130 y 150 caballos, que fueron los que pudimos conducir. Bueno, pues las primeras impresiones de conducción al volante de este Renault Captur realmente están siendo positivas fundamentalmente por dos aspectos. El primero es la suspensión, que nos está demostrando una gran capacidad de filtrado en carreteras con asfalto más bien roto, como son la mayoría de las que estamos transitando por esta zona. También hay que valorar una dirección que tiene un tacto bastante preciso, un cambio manual que es igualmente ágil, aunque la verdad, nosotros nos gustaría que los recorridos hubieran sido un pelín más cortos de esta palanca de 6 velocidades. Y es que vamos subidos además en una unidad con una mecánica francamente interesante. Se trata del motor de 130 caballos que, a diferencia de la mayoría de motores de este tipo que equipan la competencia, cuenta con 4 cilindros en lugar de 3. Eso implica una mayor suavidad de conducción, un tacto más fino, pero a la vez también una respuesta realmente enérgica, que también estamos valorando como algo muy positivo junto con el citado cambio. De frenos, el coche también da la sensación de ir bastante asobrado. Y en definitiva, el aislamiento acústico, el confort de suspensiones y este tacto agradable de la mecánica, haga que para ser un coche de este segmento, el denominado B-SUV, estemos probablemente ante uno de los coches más cómodos y a la vez también ante uno de los coches con mejor dinamismo de esta categoría. En definitiva, estamos ante un modelo que mejora en todos los aspectos esenciales a su antecesor, a cambio de no presentar un diseño demasiado distinto. Eso sí, una fórmula muy acertada a nuestro juicio, siempre que no conlleve un incremento de precio importante. Para saberlo, todavía habrá que esperar un poco, al menos hasta la segunda quincena de enero, momento en el que Renault abrirá sus pedidos. Si se mantiene en la misma línea que su antecesor, y esperemos que sea así, este nuevo Captur será todo un acierto.